¿Qué tal chicos? Estamos en directo chiquillos, estamos en directo for the peace. Espera que lo notifique directo padrinos, después de unos cuantos días ausentes aquí en el canal chicos. A ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos a ver, chicos Volvemos a jugar el Warzone 1, padrino ¿Qué tal, mi Emanuel? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo andamos, güey? ¿Cómo andamos, padrino? ¿Cómo andamos, mi Axel? ¿Cómo andamos, chiquitos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos, chiquitos? Chicos, hoy voy a jugar Warzone 1 hasta las 10 Y como a las 10 y algo Voy a aprender directo de COD Mobile Bueno, como 10 y algo, 10.40 Voy a aprender directo de COD Mobile En las páginas de Vicio COD y COD Meme ¿Vale, chiquitos? Para que estén atentos, padrinos A ver, déjenme desactivar esta vaina de Emanuel Gracias por eso, la Icaza, padrino ¿Qué rollo, Katia? ¿Cómo andamos, cómo andamos? Está mi compa, el Gerson ¿Y el arbolito? Pues sí, rapa De adorno, güey Aunque ya pasó Navidad, pero Pero lo vamos a dejar Este, ¿cómo lo ven? ¿Lo dejamos o qué? Estoy esperando a los panas, chicos A que se unan Creo que están en una partida, así que GG Si no, vamos a empezar uno a los otros, chicos Y ya ahorita que nos inviten los panas Dejen, dejen que acaban los panas Vamos a jugar en una individual, chicos Vamos a jugar en una individual, chicos Tengo mucho que no juego el Warzone 1, chicos Tengo muchísimo, muchísimo Yo creo como unos ¿Qué serán, chicos? Unos Tres meses, cuatro meses Yo creo Más o menos A ver cómo nos va, chicos Vamos a empezar calentando con una partidita Y ya después Este Vemos qué rollo, ¿vale? Vas a hacer directo a la mañana O no para que me levante temprano Emanuel Sí, sí, bro Voy a hacer directo a la mañana Este Voy a estar jugando la La campaña de Modern Warfare 2 Este Y mi intención es Hacer de Cosmo Baila en la tarde Jugar Warzone en mi página Y jugar Modern Warfare 2 En la mañana En lo que acabo la La ¿Cómo se puede decir? La El modo historia, pues La campaña Katia, gracias por eso La Icazu Thank you very much Bienvenidos, chicos Bienvenidos Yo sé que les gusta más El El Cosmobile, chicos Pero Un ratillo más Una horita y media más Dos horitas Este Vamos a aprender directo De Cosmobile, ¿vale? En las páginas de VisioCode Ya saben, papis Y bueno, a ver Tenemos mucho que no Que no abrimos este Este juego, chicos Así que Déjenme recordar Mis Mis skins A la bestia Este vato ya es diferente Ah, caral Cambiaron ese vato Anda, a ver En teoría tuvieron que haber Cambiado a este vato también Güey Ya no son los mismos De antes, güey No Los cambiaron, banda No pude No pude ver tu directo El lunes Ni hoy en la mañana Porque fui a la escuela ¿A qué horas entras A la escuela A la escuela, mi apa? Temprano ¿O qué? Cuesta trabajo Encontrar partida Cuando son Cuando es de Individual, chicos Es lo que me he dado cuenta Déjenles Envío mensaje a los panas A ver qué me dicen Pero así es, chiquitos ¿Cómo andamos? Esta noche Esta noche nubulada Esta noche Esta noche Este Fría Llena de De frío, chicos ¿Cómo están? ¿Cómo están, padrinos? ¿Qué tal, Alexander? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal la madrugada? A todo dar, papi A todo dar ¿Cómo andamos, chiquitos? ¿Cómo andamos? Y les digo, chicos Bienvenidos, bienvenidos Vamos a estar Este Metiéndole un poquito Al Al Warzone 1 A ver qué rollo, ¿vale? A las 8 Pero me voy a las 7.14 Para que llegue a las 7.50 Ah, no Pues no me alcanzas a ver En la mañana ¿Verdad, mi Manuel? Sí, pues ya es este Tardesón, pues Todo fino Ah, me da mucho gusto A mí, Alexander Vamos a esperar A los panos, chicos Vamos a calentar un poquito Para que me inviten Vamos a jugar en cuartetos Con los panitas Este Mientras Déjenme ver cómo va el juego, chicos Déjenme acostumbrarme de nuevo Ya Ya Tengo un poche que no juego, chicos Así que Ala, ala, ala A su puntería, güey Increíble Mi puntería, güey No, güey Increíble, pa Increíble, güey A dar todo cabeza Por favor, güey Por favor Ah, ya me están invitando Los panos, chicos ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? ¿Qué anda, mi Gerson? ¿Cómo andan, papis? ¿Cómo andan, chicos? ¿Cómo andan, padrinos? ¿Cómo andan? Como papá borracho Ey, ¿qué pasa, güey? Papá borracho, güey Increíble, güey Papá borracho Increíble Matamos Facebook Gaming Hace rato Ala, ala, ala Y no era yo, GG Amazing, amazing Desvanecido del 3, güey Desvanecido alto Con el 3 Estamos en directo Así que, ¿qué? Ganó una partidita Aunque sea, güey GG, el Jackson Este... Borracho En Navidad No, así no estaba ¿Qué anda, güey? ¿Cómo andan, güey? ¿Cómo andan? Todo verde Qué milagro Qué milagro, padre Voy a jugar con el Lola Iba a jugar Warzone 2, güey Pero dije No, están los panos Jugando Warzone 1 Así que Y quería subir armas En el Multi, güey En el Modern Warfare 2, güey Pero bueno Vamos a ver Qué rollo ¡Ojo! 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 Empezamos con 10 estrellotas Del Gaby, güey Muchísimas gracias Mi Gaby Besote pa' ti, padrino Me gustaría tener Warzone No lo tienes, mi Alexander ¿Cuándo jugarás Call of Duty? ¿Cuál Call of Duty, mi Alexander? Eh, Gerson Aquí lo voy a dejar todo el año, güey Como adorno, güey Gabriel Luna donó 10 estrellitas Gabriel Luna donó 10 estrellitas, pa' GG, güey Besote en el... En el Anisa, pa' Otros 10 estrellotas, güey 20 estrellotas De parte del Gaby, güey Déjatelas Déjatelas fijo, pa' Muchísimas gracias Por esas otras 10 estrellitas, pa' Déjate fijo las estrellitas, pa' ¡Ala, ala, ala! A ver, a ver Otras 10, güey Otras 10, güey ¡Ala, este, güey! 30 estrellitas, güey Increíble, pa' ¡Ala, ala, ala! A ver Ya se me volvió el chat, güey Increíble, güey Muchísimas gracias Por... 10 20 30 40 estrellotas, diga, güey Muchísimas gracias, papi ¿Qué tal, mi Cristian? ¿Cómo estás, güey? ¡Ala, ala, ala, ala! Empezamos bien, chicos Empezamos con todo, chicos, eh Tenemos que ganar una partidita Del Warzone, pa' Que se arme Que se vea Que se vea la calidad, güey ¿Verdad, chiquillos? ¡Ala, ala, ala, ala! Gracias por esas estrellotas, mi Gaby Verdad, te lo agradezco muchísimo, papi Besote en el... En el anis, pa' ¡Ja, ja! Güey, ya compré la... Ya me compré la vuelta ¿Cuál vuelta, pa'? ¿Mañana sí, mi ema? Eso es todo, eso es todo, pa' Vamos a darle, chicos Vamos a darle ¿Cómo andas, mi Cristian? ¿Cómo andas, papi? Ahí voy a dejar esa reaction, chicos Estamos jugando con los panas En cuartetos Así que vamos a intentar ganarla, ¿vale? Warzone 1, chicos, de nuevo ¿Todo bien el audio, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien todos? ¿Qué tal, Heidi? No te notificó Amazing, amazing el face, güey Increíble Pero ¿qué tal, Heidi? Bienvenida ya Acabamos de empezar, Heidi Amazing, amazing, pa' Acostumbrado al Warzone 2, increíble Vamos, chicos, vamos, chicos Mi compa, el juegue, el que habla gringo Con su... Con su lady Ahí tienen uno, tres de ustedes Ahí está, me lo chingo, pa' No, 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 no A la, a la, a la Ahí está, pa' Ahí está, quebré uno, me quebré uno, güey Al ataque No pierdo el toque, pa' No pierdo el toque, güey Increíble, güey Ah, por favor, mi Cristian ¿Que te estaba echando un toque, güey? Un toquecito de mota, pa' Aquí uno, güey Aquí tengo uno al fondo, güey Desvanecido del 3, güey, increíble, güey Como Lola Ala, ala, ala No tengo pistola, estoy rullando Increíble, güey Es ese desempeño, güey Ah, no, no, no Eh, güey, estoy muerto Bueno, güey, me voy a matar, güey Joder, batido Güey, no me acuerdo cómo hacer cancel el slide, güey, increíble, güey Oye, ¿qué, qué, 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 el desvanecido, güey? La del 0, dice el Gerson En el chat, güey Del 0 con la del 3, güey, increíble, güey Coco pelado Vamos, vamos ¿Cómo se hace? Alcanza el slide, güey, ya se me ha olvidado Ah, cabrón Ahí voy, voy, voy Voy pa' allá, me pa' ahí Me hicieron cagada Mucho cagada No, güey Venga, venga, venga De atrás, de atrás, güey No, 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 no he hecho cagada, güey Por atrás, güey No, increíble Es banda, eh Pinche bazucazo me pegaron, güey No, güey Increíble, güey Coco rapado, güey ¿Tiene cola del 0, güey? La bestia, güey Corte de militar Corte de guache, güey Increíble, güey Ay, ay, 10 estrellotas, mi Cristian Gracias por eso, 10 estrellotas, papi Rescata a mí, pa' Recuerda Aumentarle el volumen Ya lo aumente, güey Sigue bien bajo, pa' A tu derecha, a tu derecha A tu derecha, a tu derecha Mil estrellas, me corto el pelo de militar, güey Ah, se crean, no se crean A ver, a ver 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 Me la pela la rosa, hijo No, mi pai ¿Cómo vamos, mi Cristian? ¿Cómo vamos, güey? ¿Al 100 o no, papi? Te mando a 99 Sería muy feliz, mi Gerson GG, padrino GG, caigo No, güey, caigo en el lado Si me da el éxito, güey Me matan No, güey A la vez No, güey Ah, güey No, están campeando, güey No, increíble Increíble, chicos Nos acaban de quebrar Ya le bailamos Anda bien aquí Viéndote Eso estaba bien No, por lo mente nuestro Ya anda, güey Me corto la barba Paz Vamos a Voy a poner retos, chicos Con estrellas, ¿vale? A lo mejor retos No tan manchados Pero Pero este Algo que acá Que digan Ah, pues Vamos a hacer sufrir a Lolo Déjenme pensar muy bien Qué puedo poner A ver qué vaina, güey A ver qué vaina, papi Primera partida Hecho espumada, güey Increíble Bien queda el Jackson, güey Echale mi pai Hecho cagado Alá, alá, alá Increíble Van a estar cambiando ahí, güey Como diario Bueno, sé si Por qué Si está más en la forma Amazing, amazing, amazing Volador de papá Aún no te queda la 8 Vamos Ah, me hice la respiración, güey ¿Qué? Blue, vete Échale, échale, échale Ya salimos, padrino Ya salimos, güey Hay que revirar, güey Ah, ya Todo, todo, todo Increíble, güey 100 FPS Vamos allá para que nos tengamos que ganar esta partida, güey ¿Qué? No tiene gente por ahí, güey Había gente en el Lola Te mataron ahí, no Sí, güey Me chingaron en el Lola Increíble Podemos comprar el nuestro Yo creo que va a ser lo más Más viable, pa Sí, lo más conveniente, cabrino Amazing, amazing Están en el... Se me olvidó cómo hacer el cáncer Se les da, güey, increíble Vamos, 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 chico Vamos, chico Dímelo a mi pre Los tíos está arriba, güey Vamos a Lola La tienda, vamos a la tienda La tienda, repas ¿Qué onda, mi Marcos? ¿Cómo andas, pá? Bienvenido, güey ¿Cómo andas, padrino? Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo Ya, ya tienen, güey ¿Qué es, Marín? Ahí está, ahí está, ahí está Avísale, avísale Que andamos aquí, güey ¡Hala! Hecho cagada, güey No, increíble, güey Como que el perro le cortó el interneo, increíble Gracias, primo ¿Cuál quieres? A ver, a ver Quiero que pruebes una arma de estas A ver M13, güey, full rush Cero retroceso Cero retroceso Ojo, ¿me compa el rata? ¡Hala, hala! ¡Eh, me compa el rata, güey! ¡A la bestia, güey! Yo traigo, yo traigo la tienda Ahí está A ver, a ver Pásame la M13, güey Suéltame la otra Ahí está, ahí está ¡Ajo, me compa el ratón! ¡Ah, bestia, güey! Parecen los de mi colonia, güey Dame la huelga Dame esa Yo traigo la huelga No mames ¿Qué le querías? El... ¿Hasta la traes? ¿Ya te hace falta, mi Marcos? Tú también a mí, pa Tanto tiempo sin vernos Dame mi arma a guerra Dame mi arma a guerra Venganse, venganse, güey Dame, primo, pues, toma Esa es la que te quería, Santa Nomás que se la robaron A ver ¡Ah, bebé, perra! Creo que tengo... No sé si escuché un gilardo ¿Por qué? ¿Alguno necesita esto? Se agarró un bounty ¿No les gusta el Warzone 2, güey? Increíble, increíble, pa Otra pinche bounty Siempre en este pedazo del mapa Me vea lagueado, güey No sé por qué Sí, güey Amazing, amazing Tengo el pato de veloz, así que A la bestia ¿De dónde mismo, güey? Nah, mi Marcos ¿Ya estás en tu cantono, qué, pa? ¿Con el full internet o qué? Tengo un UAB Tira, sí, sí Vamos con el bombo Nah, no lo dudo, hijo ¿Cuál torre, güey? Me dicen, güey, para tirar el UAB A ver, tíralo Ahí te va a reír ¡Ojo, ojo! Aguas, aguas Ten cuidado, pa ¿Has raqueado uno, güey? Uno está en el pinche hoyo, güey Ah, la bestia No te creas, güey Son cuatro, güey No, están aquí abajito, güey Ten cuidado, ten cuidado Un pato me estaba tirando con el sniper Vamos, vamos Hay un Franco, hay un Franco, hay un Franco Ah, hay dos Franco, güey Hay dos Franco Eh, los motos están aquí abajo, ¿no? Vente por los que están aquí abajo Le pegué bala, le pegué bala a uno ¿Rackeado? Ah, la bestia Me pegué un sniper desde lejos Sí, sí, sí Aquí están abajo con los cedos, güey Ten cuidado, güey Estoy muerto, güey, estoy muerto Increíble la sacadora No, güey, da un uno Da un uno ¿Dónde están los demás, güey? Están aquí enfrente Hay uno tirado, güey Mucho gato con el sniper tirándome, güey Son dos Son dos Quebrado uno Cué, 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 cué Tiene su Ahí está, ganó Revió el otro puerco Ah, puto el sniper ¿Qué es el sniper? Qué buena, padrino No, güey, matarratas 3,000, güey No mames, güey No sé qué era un putero Nah, güey Qué vergüenza, güey Qué bueno, güey Qué bueno, güey ¿Quién es el host, güey? Yo no sé, güey Yo no sé Increíble, güey No, yo soy No, yo soy No, mi barco Sí te creo, güey Internet como de un mega, dapa Qué buena, güey Qué buena, güey Chico estratégico Ah, me pica la chichi, güey Fototita o no fototita Fototita, pero fototita Sí, Alexander Nos mataron, güey Este Nos rodearon, güey Y ya quedé contra Cuatro vatos, güey Me tumbé como a tres, ¿no, güey? Y ya después ya Le bailé, güey Joel Dubs Joel Dubs ¿No hay trios o qué? Sí, güey, dale así Lo que puedo hacer es no completarla Dale sin completar, güey Me pido Sí, 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 sin completar ¿Completar o no completar? Sin completar, me pido, güey Así nos la refamos, pá Aquí cero miedo, güey Lo sé Cero miedo, güey Cero miedo, güey Aunque les duele Increíble, güey, ese corrido Mi compa, el Belicón Alá, alá, alá Monja táctica Si andamos de monjas, apá Sat, otra partida Los quiero ver finos, señores Claro que sí, Alexander La ganamos, papi Esta que viene, güey Vas a ver, güey Tenía cuatro, como cuatro meses Sin jugar, este El Warzone 1, güey Pero ahorita nos chingamos Una huincita, pá Andamos bien Aunque le duela Que andamos al cielo Los envidiosos No dan de comer Y me Manece malas caras Luego me vas topo Para pedirles perdón Vamos, pues, chicos Vamos, pues Vamos a calentar con el sniper A ver qué tal andamos Vecinos Amazing, amazing Si tengo el FAUP Oh, no, güey No me acuerdo Ah, increíble Ese sniper Ala Ala, alá, alá, alá A ver El FAUP ¿Cómo lo tengo? 120, güey Increíble Caemos en storage De nuevo, ¿no? Me la fleto Me la fleto, pa Ala, bestia, güey Me mató el ricochet Este es mi mamada, güey ¿Quién? Ricochet El ricochet Increíble, güey Vámonos bien, Marcos Vamos al tiempo Ojo, ojo Se me olvidó Que se mueven como lagartijas Aquí, güey Mi copa, el TikToker Vaya, parémonos para este tiempo Ah, increíble, güey Vaya ¿Vaya? ¿Ah, qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, ahora ese copo baila A ver qué pedo, güey Está chido, güey Si mamá está chido, güey Me vas a tener que pegar carro, güey Full cabeza, hijo Con el aim assist Y con teclado, imagínate Ahorita voy a jugar a de hecho Yo voy a conectar un controlillo al Sí Sí se puede, güey Sí se puede Al celular, güey Yo voy a jugar Con el calza al slide Sí, güey Vamos, chicos Vamos a ver esa güincita, güey ¿Dónde está el ricochet, güey? Dale a pick, güey Dale a pick A pick ¿En qué parte, güey? Estamos cerca, güey Sí, güey Si lo intentamos aquí Queda allá Vamos a pick, güey A ver, pues Yo siempre caigo abajo, güey Aquí de este lado Porque siempre me gana el empleo A qué A ver, pues Rico chat Vamos allá Ah, no sé Nos emparejó con el Arturo Gastelum Increíble, güey Échale mi Arturín Mira, viene un pájaro por ahí, güey Tumbadito Pajarrito Ay, me mata el pájaro Ay, ay, ay Me quiere matar Ah, buen pinche gringo, güey Hay dos gringos allá abajo Ah, güey Increíble Mataron al gringo Mataron al compa gringo, güey No, mabla Nos mataron al gringo, ese Ah, qué pedo, güey Esta pinche skin, qué, güey Increíble Increíble, güey Esta pinche skin, fea, qué, güey Tenemos que ganar el Gulag, güey Increíble Andamos bien A dónde, a dónde A la bestia A dónde, a dónde, a dónde Eh, me tocó contra el ricochet, güey Me tocó contra el ricochet No, ya me marí, güey ¿Qué? ¿Qué? Árale, mi puerco Güey, 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 güey Mi mamá está ricochet, güey Sera de mamada, güey No, ricochet, me la pelaste Está fatal, ricochet, güey Vicente, ¿dónde vamos? ¿Dónde estás, Vicente? Ah, increíble, güey Increíble, güey Increíble, mi compad, ¿cucho? ¿Cuchampres, a ver? Ahí tengo caja Para si no sale el villano Increíble, el desempeño del villano Al dicho al hecho hay mucho trecho Del dicho al hecho hay mucho trecho Y al villano se le ha estrecho Del dicho al hecho hay mucho trecho Al villano se la pongo en el puro pecho Mi compa no Enojado Esta madre que es wey increíble Vale 10 mil y no vale la pena Estamos mostrando musculo mi Marcos Es la única camisa que tenia pa Es la única camisona mi Marcos Mames los que se me pega el villano No te creo Vámonos a otro lado wey Vámonos Por que mi Gerson por que papi por que te vas tan temprano Se me fue el internet el Emanuel wey No increíble Increible internet el Emanuel Vámonos a estrépense A ver hijo A ver donde esta ¿Dónde esta esa vaina wey? Ahí va ahí va El a ver si No No wey No wey No wey increíble wey No wey marcan Gracias mi Gerson yo también te quiero papi Y si te tienes que ir cuídate mucho papi Te mando un abrazate pa y un besate No se me murió Por que wey Ala ala Mi compa el El escala El escala escalera Subete subete pa y Robocop Echale mi robocop Echale mi robocop Ala 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 Alá tuve se cayó ya esta Increible su desempeño wey Por aqui vi un balador de papantla wey No se Alla va Alla va Ahorita lo quebramos wey Vamos por el wey Esperele el balador de papantla Por el Por el Por el Por el Por el que tiene que andar Todavia ha quedado gente hasta arriba wey Todavia ha quedado gente hasta arriba wey A la bestia wey Tengo un carrón aca wey Ojole Manuel wey Banderita Banderita gay wey Se murió wey No wey Se murió wey Se lo llevo la calaca Si no hay ni una lula wey 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 como se murió si no hay nadie Se lo llevo la calaca hijo Eh Vuela vuela Esto madre es el primer A la bestia wey Me muero? Andooo Wey me muero me muero Andamos bien Me muero hijo Me muero hijo No es como el Warzone 2 Eh nomás me me atare No pelotudo Wey por juzgarse el villano se murió tambien Eh pelotudo No me muero pelotudo Pelotudo del rabo Nooo No wey me mori yo tambien wey por mamon wey Yo tambien me mori Sacala 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 wey Sacala wey No wey increíble wey Increible wey ese desempeño wey Eh Cómo puedo descarrear el Warzone eh con una compo y en el En el blizzard Mi Manuel Porque en el celular no No jala pa Que increíble el desempeño wey eh Hmm Me escucha me escucha Sí, espera el holandés, güey, ya está ¿Quién es el holandés volador, güey? Holandés No, mi Alexander, andamos increíble, güey, la neta, eh Full tryhard, güey Último círculo, güey, increíble Gracias por ese like, miren los todos Güey, no mames, no pasamos ni del primer círculo, güey, increíble, güey, ese desempeño, güey Soy trabajador y muy activo, siempre pienso positivo, me gusta pensar en grande ¿Quién es el holandés volador, güey? Ahorita lo vas a conocer Vale Es una joya Es una joya, güey, es el... ¿Cómo le decían, güey? El... el... el que iba al ciber, güey, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, güey No sé, güey No, este holandés vive en... ¿sabe dónde? En Texas La... el holandés volador, güey, increíble Yo no lo veo, güey Me mandó mensaje Buenas, mi alas, todas buenas, viejo sabroso Saca la skin del Ghost o la de algún robot No, aquí no hay de robots, güey O... o que yo me acuerde, no, güey A ver, porque la del Ghost no la tengo, güey Tengo un vato con una pata de robot, güey, pero... Un robot... no, güey, aquí no... Dale... dale, ahorita que se llama, güey, si quieres Sí, güey, dale, dale Sí, chiquillos, viejo sabroso ¿Qué onda en el Astor? ¿Cómo andas, papi? ¿Cómo andamos, güey? El día de hoy, padrino Nosotros nos andamos aquí al 100, papi Intentando ganar una partidita de... de... Warzone 1, chiquillo Procura hacer parte de él Esta es mi PC, lo puedo descargar No, güey, preocupa ser una real, papi ¡Alegrame la noche, mi novio! Claro que sí, mi Josmar, ahorita... Con las partiditas que nos vamos a aventar, güey Les vamos a alegrar la noche, pa Aunque no ganemos, güey Pero las... las... las risas, güey No van a faltar, güey Increíble, güey Padrino, recuerda que fue lo primero que le dije Que no estabas en tu país o algo así, güey No es como Carlos Dutti Que está Ripper ¿Cómo, mi Alastor? No te... no te entendía, pa Yo no sabía que te llamas Lolo No sabía... no, no me llamo Lolo O sea, mi nombre no es Lolo, pues O sea, me... mi nombre... Artístico Mi nombre artístico, chicos No se crean Mi nombre del juego, chicos De los juegos es este Lolo y pues ya Mi nombre gamer, se puede decir Es... es Lolo, chicos Y... y desde... desde que jugué a Minecraft Allá por los... 2015, chicos Este... pero no, chicos Yo me llamo, o sea Si alguien no sabe cómo me llamo Pues me llamo Orlando, ¿vale? Orlando Gabriel Por si alguien no sabía, chicos Pues ahí está Tengo fe, Orlando Por favor, Heidi Esa fe es la que hace falta La fe mueve montañas Vamos a intentar la ganar, chicos Y este... y a... y a su vez Este... pues llevar una partida Llena de diversión Échale a mi pie Ya dejaron toda su reacción, papis Nos aparejó con el Junior H, güey Increíble Bájese de ahí, puerco Bájese de ahí, puerco A ver si andamos finos, güey, todavía ¿O no? Finos con el Sniper Ah... Ah, todo trabado, güey Eso va todo Increíble, güey, internet Internet infinitud Bien ¡Hurra! Ah, no, güey No, mi Marquitos ¿Qué me dijiste, pa? Perdón Si no me acuerdo, Marcos Perdóname, bro Güey, en alguna parte del mundo El Code Mobile No está en la Play Store Y en iOS no aparece, güey ¿A poco sí, mi Manuel? ¿En qué países no está el Code Mobile, güey? Tipo Australia 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 Rusia Algo así me imagino, ¿no? Oh, ¿en qué países, zapá? Échale, échale, loco Nos tocó con el Junior H, güey A ver ¿Puede vamos, güey? Hola, hola ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, hola, hola Vamos, vamos Vamos a A los fields, güey A los fields A las casonas, güey Ah, que hay donde se casona, güey Está bien, chicos Que si se comen ¡Hala! Aquí hay un vato, güey Ya maté a Don Ramón, güey ¿Qué onda, mi Don Ramón? Aquí está, güey, Don Ramón, güey Mira, ven ¿Me desprezento? Ah, ya se murió, güey Hay otra aquí enfrente de Don Ramón Tenemos un vato, güey, ahí en el cerro, güey, en el cerro del 4 Eh, vamos con esto, güey, en el cerro del 1 Sí, sí, sí Vamos con esto el primero Porque no es bueno Mente, mente a Jackson Muteado, chico, muteado Se fue una bala, güey, literal Literal, una balita, una bolita Buena, buena ¿Muerto ya? Muerto el Don Ramón Eh, dame una placa de perdiz, güey No, yo no me la robé, hijo Ah, toma, güey Delgada la línea de la vida y gruesa es la que te... Ah, no te creas, me marco Mira, mira ¿Qué onda, mi Don Ramón? Casi de arriba Era un gringo, güey Chico gringo ¿Cuántos son, cuántos son, güey? ¿Qué onda, perro? ¿Es el que hay otra vez, güey? Sí, güey ¿Ese ya no está en peligro? ¿Es el que hay otra vez, güey? ¿Cuánto, arriba? ¿Por dónde puedo subir, güey? Ahí, ahí, ahí Un tirado Un tirado Un maízio, un maízio Si quieres pelear, esta es tu oportunidad Esta se está aproximando Hermanos de no sangre, mi Manuel GG Aguas, aguas Sí, güey Ahí viene un chaval, güey Creo que tenemos un chaval aquí abajo Sí, ¿verdad? Ese es un chaval de con nosotros Ay, ay, ay Me quieren rodear, güey Mínimo, había un vato por acá, güey Por la, por la, esta Ven, ven, ven Vamos a avanzar por aquí, Rigo Vente, vente, pa Ahí hay un clavo, eh Y el villazo no da la gana Ahí entra ahí en serio Sí, sí, sí La bestia Me asustan, me asustan tus pasos Ah, ojo, ojo El compa al pro, güey Increíble Vamos, vamos Vamos al paquete, güey Sí, sí, sí Vente, vente Aleluya No El junior trae gente Cuántos son, apa, cuántos son Creo que nomás era un botardo Te la mataron Ya, bueno, entreguí Pacha, ven, ven Te la cambio, ahora sí Voy, voy, voy Ya la arreglé A ver, a ver La trae diferente Esa perra de igual forma Completa la frase Sex Sexy Amazing, amazing Sexy Sexy, sexy, sexy Yo soy C ¿Qué tal, Sofí? ¿Cómo andamos? Bienvenida, bienvenida ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¡Gira, gira! Un balador de papel ¡Fuéltalo, güey! ¡Chígatelo, pa! ¡Arole, puerco! Te cayó la... Y me puse el... El estimulante Más, 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 más ¿Trackeado? No, mames, güey ¿Quién te mató? ¡Mandavo! Y, güey, increí... ¿Por qué está al lado? ¿What? ¡No, güey! Le llegó como pinche Rambo, güey Me da mucho gusto, Sofí Que estás muy bien Así que no ibas a llegar Yo también ando al 100, Sofí ¡Hala! ¡Hala, bestia, güey! ¡Me mató yo solo, güey! ¡Increíble, güey! ¡Hala, hala! ¡Ándale, perro! Ya gané, ya gané, güey No, güey No, güey Se matan al H, güey ¡Ahí se salió bien, bravo! ¡El dimos, pero si tanto! Güey, se van a que... No, güey Se quebraron a nuestro compa, güey ¡Damn, bro! Gritó el morrito, güey Era un morrito Pues para acá, más o menos Ahorita hay que matar a los de la... A los que nos chingaron, güey Están por allá por la torre, güey Yo traigo una de ráfaga ¡Se va a ir, se va a ir, se va a ir vivo! ¿Dónde vas, güey? No, no, déjalos que se vayan, güey Déjalos Son dos sims, güey De hecho están peleando Ya lo van a matar en el aire, güey Increíble Es que el teléfono... Andaba viendo televisión No había visto mi teléfono ¡Gigi, Sophie! ¡Amazing lo bueno que ya estás por acá! Ya, ya andamos... Ya andábamos tristes ¡Te van a banear, mi Manuel! ¡No tienes una cedida, zapá! Yo te quiero baneado, güey Por decir la palabra con sex Sex Tarahumara Tarahumara, increíble El H de burro, güey Cayó otra vez ahí, güey ¿Cómo no, Sophie? ¿Burri, qué? ¿Cómo no, Sophie? Claro que sí Ojo, ¿me compra el chiflador? Se lo van a quebrar, güey ¿Por qué no estaría ahí? Ya no se va a comprar Ah, bueno, no tengo plata No tengo plata, güey I need money, bro Ah, se arregló, güey O sea, estamos en este pan Pero... Ah, ok ¿Pero para dónde, güey? Esa es la cuestión, apa ¿Por qué, mi Marcos? No, sí me importa, güey No quiero que te baneen, güey Por eso te digo, güey Dime si hay raza, güey Alá, alá Tengo dos Rabbids No, güey ¿Son tres? Sí, ya bati uno, güey Diario me... Ah, diario son tres Ah, güey Ah, güey Ya remate al Rabbid Me lamentó, gringo Ándale, hijo de... Ándale, perco Ándale Hay otro ahí No, güey, increíble Me ahí Alá, alá Bro, bro, bro Ándale, viene otro vato, güey Ándale, ándale Este vato es... Michael Fels, ¿o qué? Te amo, te amo Viene más gente, güey Es lo peor de todo, güey Sí, sí Aguántame, padrino No te riego, güey I need money, bro ¿Dónde está la tienda, güey? Márcamela, pa' Ahí está el lado tuyo Ahí, ahí I need money, bro Money, money, money Rest, rest Rest, ma compa Te amo, perro Te amo, güey Discúlpame por decirte que no, güey Ay, 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 el viejón Hay más gente ahí arriba, güey Mira, mira Armitas, güey Hay que lutear, güey, hay que lutear, güey Mucha de golada, güey Increíble, güey A saludar o a quedarte, Sofín Hay dos... Son dos cosas distintas A quedarte, ¿verdad? GG Porque el Marcos te extraña Yo te extraño El Emanuel Y ahorita vamos a hacer directo de Cosmobile, ¿vale? Como la... Un ratillo más Vamos, vamos para allá arriba, rego Vénganse, vénganse Acá hay balazos, güey Quiero una placa, güey Yo te las aviento, güey Nomás acompáñenme, güey Me da un poco de miedo, güey Que me casen por aquí, güey Encontraron una bomba al Nebula 5 Atento Vénganse pa' acá, culillos Ah, tienen gente allá, güey, no, güey Córrele, niacho Córrele, güey Ahí está, ahí está Ahí está uno, padrino Abatió, abatió, lo rego, eh Por si le están tirando Ah, ese fue el que se me peló Un negro, güey Ya se murió, ya se murió ¿Atrás tuyo? Ande, güey, ande Acá, acá, voló uno Voló uno, cago, güey Voló uno, cago, güey ¡Fuego, enemigo! ¿Se brin trae? ¿Aquí tengo un batallón conmigo? Tengo un bato en la montaña No, no, no Que no se quebre mi compa Aguantala, corre, corre Aguanta, aguanta Voy, voy, voy Yo te vengo No, güey, aquí está el otro bato, güey Chécale, chécale, güey A ver si los pueden tumbar, güey Tumbe uno de arriba, güey Chécale, güey Pal gulag, pal gulag Como que te mordiste ¿Qué tal, Johander? ¿Qué tal, papi? ¿Cómo estás, güey? Ya, paola No, villano Mucho cagado Amaisen, amaisen, pa ¿Cuánta gente tienes ahí, ruego? Eh, mi Aldo ¿Cómo que no, pa? Eso está mal, güey Ya tuvo que haber funcionado Ese hechizo, padrino ¿Qué cosa, mi Marcos? ¿Qué cosa, pa? El árbol no estaba ahí No, chicos, lo puse Este, aquí para adorno, chicos Aunque no sea Navidad Pero se ve chido, ¿no? O lo quito ¿Cómo lo ven? ¿Quito el arbolillo O lo dejo? ¿Volverás al combate? Vierde Y tu lucha habrá terminado Demuestra que aún puedes luchar Órale, mi puerco Ahí está, ahí está, ahí está A la bestia, güey ¡Ruego! Está safe Mira, tienes un volador, güey No me escuchas, güey ¿Qué te sientes ahí, güey? Ruego a la una Ruego a los dos ¿Me escuchas? Increíble, mi compa al mudo Entonces, ¿qué es, Sophie? ¿Lo quitamos o lo dejamos? ¿Cómo ven, chicos? El árbolón Sirve como adorno, pues Están tirando uave, chicos Ya saben dónde No, güey Increíble, güey Ay, güey ¿Por qué? Muy bien, mi Johanda Todo ha sido, mi rapper ¿Y tú qué onda, papi? ¿Cómo andamos, güey? ¿Cómo andamos, papi? Increíble, banda Increíble, chicos ¿Ya se van o qué? No, perdón, güey No, perdón, güey Me hablaron del trabajo Y estaba hablando con ellos Ah, increíble, güey Trabajo, güey Está bien, está bien, güey No pasa nada Échale, échale Chau, güey Sí, güey, la verdad es que... ¡Chao, ojetes! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me querían invitar, ojetes, de tal... La neta no va, güey. ¿Está cierto? ¡Muchas mierdas, de tal, qué culo, güey! Increíble banda de la holandés voladora. ¡Hala, bestia! Hace rato no había güero. Al final del directo se los enseño, Sofí. Va, ahí anda, nomás que... Lo saqué del cuarto gamer, porque ya ven que luego se sube al escritorio. ¡Hala, hala! ¿A quién andan matando, güey? ¡Pinche lolo, güey! ¡A compu, güey! ¡Ese gües pronto, la verga! Soy pecerda. ¿Dónde lo tenían congelado, güey? ¡No sé, güey! ¡Ey, yo no tengo esa mona, culo, mamá! No pasa nada, pa, ni modo, güey. Él me dijo que iba a streamear. Ah, chicos, de veras, el güero va a streamear para la otra, eh. ¡Ojo! ¿Para que se jale el güero en su canal? ¡Increíble! A mí hay sin banda que quieren más al güero que a mí. Me voy, chicos. Me voy, me voy, me voy. Nos vemos. Dejo al güero, vale. Se crean, chicos. No se crean. ¿A poco creen que iba a ser tan fácil, eh? No se van a... No iba a ser tan fácil, chiquillo. La bestia, güey. ¿Quién es güero? Dice. ¡Es mi gato, güey! ¿En serio, Marcos? ¿Estás baneado, güey? Yo creo. ¡Ja! No, la verdad que sí, Sofía, eh. Créanme que ya me la ando, me la ando dudando, eh, de que se me esté robando la popularidad. Ya mejor ya no, ya no lo voy a enseñar. Nos roba, nos roba el show. Nos roba todo el show, Wanda. Eso no puede estar pasando, la verdad. El lunes temprano no quiero ir al colegio. Mi mami me pregunta por el sueldo de mi viejo. Nos lo gastamos en feritas. Eso, sí, yo creo que también... Sí, eh. Está regordo. Hay que ponerlo a hacer unas cuantas lagartijas. Vamos, chicos, ¿vamos a ganar o qué? ¿A dónde vamos, güey? Increíble el riego, ya se ha aventado, güey. ¿Chico sordo? Sí, chico sordo. No sé, o se lo sigo. No sé, algo. ¿Amazing, güey? ¿Chico sordo? ¿Quieres el chico cerdo? ¿Chico cerdo? ¿Mi compa el puerco? Bueno, ya está, ya está. Ahí ya se casó. Oye, es villas. ¿Qué? ¿Por qué no me querías invitar, chico de la verga? ¿Cómo? ¿Por qué no me querías invitar? No, ahora ya es cuando. Porque... Ya se hace. Estamos jugando, estamos en partida, güey. Ni antes, güey. No lo querías invitar. Lo muestro al final del directo, va, amigo. Anda. Al guarillo, anda. El Orlando también. A la, a la, a la. Ah, se creó bien fiera, güey. Yo tengo un sniper, güey. Ya ves que te dije que... A la, a la. A ver, güey. De la de paso. Pedazo de izquierdo, güey. ¿Dónde está, güey? El perro, güey. Está ahí arriba, güey. Sí. Ya la trae. No es que... Ahí está, ahí está el perro, güey. Ahí está, ahí está el perro. Eh, nos quiero... Me quiero machucar, güey. Fincho hostiles. No sé, Sophie. En verdad te lo digo que no sé, eh. Desconozco ese... Ese motivo. De atrás, de atrás, güey. De atrás, güey. De atrás, güey. Sí, sí, la... Qué zorra, güey. Te dio una pista. Te ayúdame. Sí, sí. Voy, 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 voy. Tracker. A la vez, a la vez. No, no hay daño con este armador. Tienes uno aquí, güey. La tienda, la tienda. Aguantale, aguantale. Yo, 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 yo. Lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, pa. No tengo, no tengo balas, güey. Lo tumbé a otro pelotudo. Ah, güey. Sí, los tengo dos tirados, güey. Tengo dos tirados aquí, güey. Ah, no, mami, lo vi, güey. Ya, ya está un poquito, yo voy a morir. De tal vez, güey, no lo veo, güey. No tengo, no tengo balas, güey. De ninguna, güey. Sí, ya lo vi, güey. Sí, güey, son dos puercos, güey. Ah, güey, ya la bailé, güey. Ya me deté, ya, güey. Ah, güey. Mucho cagada, güey. No tenía, no tenía nada de balas, güey. Con rocas como los changos, güey. Se subió, se subió, güey. Ya no ha hecho cagada. Chocada, güey. Ya no está entre nosotros. Ay, Diosito. Diosito, ojo. Padre nuestro. Diosito, ojo, serías. No, mataste. Esto es al que, güey. Me voy a matar al llave, güey. No, manches, güey. Sí, la ponche rose, güey. Increíble, güey. He hecho cagada, güey. Ah, güey. El chico con más... No sé cómo me la voy a rifar, eh. Ríjotelo salvándome. ¡Hala! A ver si es cierto, güey. A ver si es cierto. ¿Qué es la mano? No, tienes 200 dólares, güey. ¡Ay! 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? A ver, dime. Increíble, la salvada. ¡Pero qué necesidad! ¡Para qué tanto lo leo! ¡Hala! ¡Hala! Y acá hay gente adentro, güey. Para cavarla. Sí, güey. Ahí me quebraron, güey. Es que me mataron, güey, Marcos. Me dieron por atrás, apa. Y no balaban. ¡Nah, no, no! ¡Ojo, ojo! Hay tres dineros, güey. Para salvar a alguien. Increíble, güey. Sí, güey, ¿no? Con 702, quiero que regoes nada. No, 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 no. No, no, no. Te completaste todo un 3-4, güey. Te completaste todo un 3-4, güey. Una... Una chasca. Ahí viene un trojón. El... El venado, güey. Es el venado. ¡Para lo que eres venida! El venado Martínez, güey. ¡Arre, se bajó! ¡Arre, se bajó! ¡Ah, ah, ah! ¿Qué? ¿Fierin? ¡Ah, te va! ¡Ah, ni siquiera! Ni copas, ni siquiera. ¡Color! ¡Ojo! Este güey es el perras, güey. O la bebes, o la derraman. ¡Amazing, amazing! ¡Esto es todo! ¡Nah, güey! ¡A la bestia! ¿Eso va, güey? Sí, ya lo escuché bien. Se mandó un video, borrón. ¡O la derraman! ¡Ay, Dios, macho, carajos! ¡Tale, pal! ¡El puchifo primero! ¡Arre, pues, perro! ¡Eso vuelo! ¡Arre, pues, fío! ¿Quién se va? ¿El villano o el holandés? ¡Quién se saltó! ¡Dale otra vez! ¿Quién es el house, güey? ¡No, güey! Oigan, ¿cree que es una buena idea juntar un gato con un conejo? No sé cómo presentarlos. Yo creo que el gato mata al conejo, ¿no, Sofí? O sea, por el instinto que traen de casa, tal vez. Yo pienso que no, no sería tan buena idea. Padre, no voy a salir y entrar para poder ver los comentarios. ¿Vale, marquitos, güey? Este... A las 10, chicos, prendemos directo de Cold Mobile, ¿vale? Cold Mobile, chicos, ahí en el... en el vicio Code. ¿Pero qué necesidad? ¿Y para qué hay tantos problemas? Porque yo sé, chicos, yo sé, yo sé, aunque no me lo digan, que les gusta más el Warzone... No, el Cold Mobile. Yo lo sé, chicos, yo lo sé. El Emanuel, ¿desde cuándo te gusta el cancerbero? Desde que vi que te gustaba a ti... ¡Ay, padrino! Listo, padrino. Eso es todo, vi, Marcos. Sí, Johander, sí, sí, sí. Ahorita nos vamos a ir a jugar el Cold Mobile, güey. Tengo que dividirme en todo, pa. Warzone y todo, güey. No, es mi gatito... Mi gatito está chiquito, aún no es adulto. Bestia, es que... Es que está complicado, porque es como si juntas un gato con un pato. O sea, el gato lo va a matar. Y es lo... Es lo complicado, pues es que te puedes arriesgar a que los juntes y... Y que todo salga chido, pero si no, imagínate. Estaría... Estaría... Feo, pues, imagínate. No, 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 o sea, ni imaginarlo, pues. Porque la verdad sería... Es que les digo, por el instinto de caza que tienen los gatos... Yo... Yo diría que no sería muy buena idea, o sea. O yo no sé, chicos, yo no sé qué tanta relación tengan los gatos con los demás animales, la verdad, eh. Solamente he visto con perros, pero pues también ya ven que es problema. Son problemas con los perros y... Y a veces hasta peleas fuertes, pues. Ah, qué onda mi pasto. Pero me aparece en árabe, dice... Amazing, güey. Te hackearon, güey, te hackearon, pa. Nada que hacer, güey. Espero que necesidad... Ay, pero que tan chulo problema... A ver, chicos. Lo bueno es que entiendo un poquito árabe, dice... Nah, 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 no te creo, pa. ¡Atro perro con ese hueso, güey! Y que yo no te creo, padrino. A ver, a ver... Vamos a calar esta ronita, chicos. A ver cómo va todavía en el... Con mobile, la M2 rompe, eh. Aquí, pues, más o menos. Vamos. ¿De dónde me disparaste, chaval? A ver. Quiero probar mis balas contigo, güey. Cap. Eh, güey. Creo que está un streamer, güey. El cap. Cap. Podría ser una opción juntarlos, Sofí, nomás que... Pues, con cuidado, pues, o sea, de estar checando que no haya... Actitudes de... De caza o de poderlos matar, pues. Porque, no, sería... Sería feo, pues, que... Que se hicieran daño. ¿Qué quieres? ¿Pándo, güey? ¿Pándo? ¿Vamos al pips o al...? Sí, vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos a... Vamos al pips, güey. Al pips. ¿A dónde? Al pips, al pips. ¡Go! ¡Go! ¡Pick, bro! Ya, ya, ya. Dos. Vamos a caer ahí en el punto azul, güey. Todo, güey. Para que no haya pedos, güey. Un arma, güey. Un arma, güey, increíble, güey. ¿A poco me? No hay nada, no hay nada. Ah, ah, ah. 9x5, güey, increíble. Pata veloz. ¡Qué buena, güey! Madre mía, el bicho, güey. Ay, ay, no mames, güey. Me mató el puto helicóptero de mierda, güey. Increíble, güey. Kinga tu madre hasta que se ponche el tren, perro. Kinga tu madre hasta que se ponche el tren. Este colega está en el bulak ahora. ¿Qué le dijo? Volverá. Creo que se le hacía el compa. ¡Eh! ¿Un hacker, güey, o qué? ¿Cómo me pegó un balazo, güey? No lo entiendo, no lo entiendo, eh. Un bolsonón de feria. ¿A poco no cayeron morros hasta abajo? ¿Qué le dijo, güey? Destrozaron a tu colega. ¿Pomada, güey? ¿Te hicieron pomada o qué, loco? Pártame una tienda, güey, te revivo. No vi qué quieres aquí, güey. Hay un puesto de venta por si necesitan suministro. Es un hacker, me voy de ahí, güey. ¿Qué es que? Increíble, güey. Mi compa, el volador. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Entraron una bomba nebula 5. ¡Atentos! Agarro el armamento, güey. Güey, unos vatos aquí pidieron su logra, güey. No mames, ¿neta? Voy pa' allá, voy pa' allá. No, no, no. Pero es que, o sea, está perdonado por mí. O sea, no lo acaban de pedir ahorita. Ah, güey. O sea, queda ahí raza cerca. ¿Qué? 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 ¿Están cercándole? Agarra, tu loadout, güey. Igual vamos a pick. Igual. Voy a ir a jantar más de nave. Va, va. Ah, güey, pick. Aquí hay una caja, güey. Tiene que haber gente cerca, güey. Aquí hay templado, güey. Alguien necesita esto. Por si te sirve mi pai. Mi paisano. Alguien necesita esto. A lo lejos. ¿Y si le digas que te democie? No, no, no. ¿Qué teo? ¿Qué pedo? No, es imposible. No, es una feria, güey. Increíble, güey. Ya sé, está complicado, güey. Yo me las aguanto también. No te apures, güey. Dale, dale. Ahí viene, loco. Hay que darle en la torre, güey. Parle, mi perro. Muerta, güey, muerta. Ah, güey. Ahí viene alguien. Acá está mi... No, manche. No, mames. Tengo uno tirado. ¿Dónde, dónde, dónde, güey? ¿En qué altura, güey? Está en la casa, bro, adentro. En la casa, güey. Ahí donde está el globo. Ah, ya, ya. Ah, güey. Aquí está, güey. Ahí donde me quebraron, amas. Ahí donde me quebraron, amas. Yo ahí tiré, güey. Para asociarlo arriba, güey. Yo me maté un negro. A la vez. Esa puta, pinche pata veloz. ¿Qué tal, Luciana? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, mi Darwin? ¿Cómo andamos, papis? ¿Cómo andamos, güey? ¿Qué tal, güey? ¿Al cien o qué? ¿Qué pasa, Lolo? Tumé un bato aquí, güey, pero... ¿Qué pasa, güey? ¡Míralo! ¿Qué onda, mijo? ¿Dónde está la tienda, güey? Marquemos una tienda, paz. Nos revivió todo sin caliente, güey. Oye, Lolo, ¿andas streameando, güey, ahorita? Sí, pa, ando streameando ahorita, güey. Déjame lo río, güey. No importa. ¿Y si va chido, güey, ahí? ¿Dónde, güey? O sea, sí, sí, sí te pagan chido, güey, no. Pues apenas recibí mi primer pago, güey. Después de unos tres meses de trabajo. ¡Hala, hala, hala! ¿Cómo te pagaron, güey? Diez mil estrellas, güey, que me donaron los guapones, los guapetones de mis seguidores. Fueron como... ¿Y luego, por ejemplo? ¿Cómo qué, güey? Dime, dime, te escucho, güey. ¡R, R, R, R! O sea, pues... ¿Cuánto cuesta cada estrella, güey? Creo que como... Veinte baros, noventa y nueve, güey. ¿Cada estrella, güey? Cien estrellas, noventa y... Veinte baros. ¡Parde, güey! Ya ando jené mil bolas, güey. ¡Ah, güey! ¿Qué pedo con esa cosa, güey? Se me aventó, güey. ¿Se puede revivir o en él? Pues se aventó el vato, güey. Viene por mí, güey. Viene a rematarme, güey. Pero es que yo no estoy ahí. Ahí está el verde, güey. ¡Ey, bear, bear! ¡Ah, ya te voy a matar, güey! ¡Veinte bomba, güey! ¡Caman, bro, caman! ¡Ah, güey, güey! Voy a... Voy a atropellarme, güey. Voy a vengar la muerte, güey. No, ya, ya, ya. Ya se fue, se fue en el globo, güey. Ah, qué bien. No te vi, güey. Ah, qué buena, güey. ¿En qué me mató, güey? ¿Qué onda, mi McClough? Sí, perrillo. Estamos completo, pa. Y ahorita me voy a jugar Cosmobile, güey. No te creas, güey. McClough, le damos una más, güey. Le doy una más contigo, ¿te parece? Y ya me voy, güey. Esta y otra contigo, pa. Porque te metas, tal vez, no. ¡Arriba, arriba, arriba! Le pegué. Vienen dos, güey, vienen dos. Están en la montañita de acá, güey. Están ahí atrás, están ahí atrás. Pero no lo hago. A ver si me quebran, güey. Iba a empezar, güey. Eh, pero si me pere, pa, no. Pa, no, pa, no. Toma, toma, toma. No te tengo miedo. Si toman a un vato, me dicen, güey. Nos tienen bien. Ah, es que está abajo, güey, aquí. Bien cerrado, güey. Sí, güey. Ya, ya vienen pushando, güey. Ya vienen pushando, pa. No, güey. De todos lados, güey. No, güey. Que asco, güey. No, eran dos, dos teams, güey. No, la pos. Increíble, güey. Todavía. Nos tenían rodeadísimo. Todavía, mima, clubbing. ¿Cómo ves, güey? A las seis de la mañana, mima. Si es que me levanto, güey. No, 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 no. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes... Mande, güey. Y que es lo que buscas? De que no puedes tremear, güey. O sea, que es lo que buscas. Además de una computadora, güey. Ganas. Güey. Este... No, pero... Aja, dime, dime. Por ejemplo. Este, como que... O sea, aquí, güey. Bueno, una computadora, güey. Obvio, más que nada, no, güey. Ajá. Este, y luego... O sea, pero ¿qué programas, güey? Cámara, güey, o sea Pues, yo ahorita, güey, yo ando Streameando, güey, con una Con mi celular, güey, no he comprado una cámara, güey Pero se puede usar tu celular como cámara Simón, se enlaza con una Aplicación que se llama OBS, güey Y ya, pues, te bajas los juegos que quieras Jugar, configuras tu OBS Es para hacer directos, y luego tienes que Hacerte una página en Facebook Para que lo puedas transmitir ahí, güey O en Twitch, ya depende de De la ¿Cómo se dice? Sí, de la que tú quieras, pues ¿Sí me entiendes? Y pues una PC Pues que aguante juegos, güey, pues Medianamente Pues como el Warzone, güey, o sea, tipo así ¿Me entiendes? O depende, no sé, que quieras Jugar, güey Ahora, ahora, ¿y tú qué es lo que más juegas, güey? Yo ahorita ando jugando, güey, Warzone 2 We, Modern Warfare 2 ¿Por qué no te llevaste el nuevo, güey? Eh, bro, beer Take out UAV, bro Take out UAV UAB No, no, no No sabe, güey Mira, me voy a estar tirado, güey También el de este, güey El Cosmobile Lo estoy jugando ahorita, güey Con un emulador Este También estoy jugando Warzone 1, güey El Fortnite también, güey Minecraft Varias cositas, pá Pero cualquier cosita, güey Yo te puedo Te puedo ayudar, güey ¿Y por ejemplo, tú dónde estás más, güey? ¿En Twitch o en Facebook? No, yo estoy en Facebook, güey Ahorita yo estoy en Facebook Tengo, no tengo mucho que Tengo poquito que empecé, güey Tengo unos Cuatro Ya voy para los cinco meses, güey Más o menos Y pues vamos Vamos bien, vamos bien Pues empecé está difícil, güey Sí, sí, está Está complicado Está complicado Yo yo me quiero agarrar una Conchi PC, güey ¿Cuánto es tu presupuesto, güey? Pues tengo un Play 5, güey Quiero vender el Play 5 Para agarrarme una, güey Bueno, pues juntar Con siquiera unos 500 bolas más Unos 500 dólares más Para agarrarme una decente Pues mira, güey La mía me costó, güey Como unos 24 mil pesos Con todo y monitor Y la vaina, güey O 25 mil pesos mexicanos Ahorita a lo mejor Están más baratas, güey Uno pone que te salga unos 20, güey Y ya esta te aguanta Para jugar, pues, cositas A lo mejor no en ultra Pero te sirve para empezar, güey O sea, la neta Te sirve para comenzar Ojo al Fortnite, dice Está chido el Fortnite No, no, banda La neta está chido A mí me late Pero sin construir, güey ¿Sin construir? Sí, no, no, ya no sé construir, güey Pero me late cuando Cuando no No sé si hayan puesto El modo de juego Para siempre El que El que no No puedes construir, pues Que es un Battle Royale Así normal ¿De dónde eres tú, mi holandés? De Mercolado Pero soy de Chihuahua Ah, re, re, re Yo no te ubicaba El Rego es el que te ubicaba, güey Sí, Rego es El Rego El Rigo y el Villa El Rigo Por si gusta seguirme, güey Ahorita ando Juegas Code Mobile, güey ¿Te gusta el Code Mobile también, güey? ¿De todo un poco? Le ando pegando ahorita En una página Con casi 60 mil seguidores Y otra casi 200 mil, güey El Code Mobile, güey Y en mi página, güey A ver, güey Déjate, busco, güey Para verte streamear, güey Ese es el que tienes en tu Eh, ahorita estoy en mi página, güey Mi página, te digo Ahorita voy comenzando Tengo casi 500 seguidores Ando, eh Es LoloJunior66888, güey Búscame así, pa ¿En serio, mi Marcos? Ah, pues voy a volver a Fortnite, chicos, eh Y al Minecraft Y a toda esa vaina ¿Qué es la página, güey? Eh, ahorita estoy distribuyendo En la de Lolo, güey LoloJunior6688, pa Esa es la batería ¿Qué es la batería? Es que la Vamos a A storage, güey Ahorita te sigo, güey Va, pa, no te preocupes, güey Vamos a storage, güey Ahorita Después de esta partida, chicos Vamos a ir a jugar al Code Mobile, chicos, eh Estén atentos, papis Yo sé que les gusta más el Code Mobile Ah, sí, mi perro ¿Limbravo o qué? Tiene mucha raza, güey ¿Les gusta el Free Fire, chicos? No, a mí no ¡Jaja! 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 ¡Oye, mío! ¡Hala, hala! ¿Qué? ¿A la qué? A la mera push ¡La push igual, güey! ¿Qué es eso, man? ¡La pura push, güey! ¡Qué es eso, man! ¡Qué es eso, man! ¡Amazing, amazing! ¡Cayó como bien! ¡Cayó todo mi barrio aquí, güey! ¡Increíble! ¿A quién quebraron? Es que se separaron mucho ¡Al Luis! Ay, acá se me quebró un vato No sé, pero aquí hay gente Yo aquí ando con el Lolo también, güey ¡Cincha escopetona, güey! ¿De qué me sirve? Pero aquí quebró un vato, güey Pero el vato corrió, güey ¿Qué te lo va a decir? ¡A vos, eh, a vos! Por aquí se peló un huarco ¡Ey, colega, fracasó! ¡Volverá a la base! ¡Aquí hay gente, eh! ¿Qué onda, mío? ¿Ven y cómo andas, papi? ¿Dónde, güey? ¡Cá, a este lado, güey! ¡Voy, ven! ¡No puedo no pinchar mi agua, güey! ¡No! ¡Aquí entró, güey! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Frente, frente! Con cuidado Lo quebré, lo quebré No lo veo Ahí viene uno, viene uno al fondo Ahí viene otro, güey Está el team, está el team, güey Güey, me tengo que mover, güey Porque no tengo No tengo ni balas, ni nada, güey Increíble, güey ¡Ahí viene uno por arriba! ¿Tienes placas, Lola? No, no tengo, güey, no tengo Sí, va para sí Dejan agarrar armas, güey No, no se ríesen mucho, güey Porque no nos maten Sí, güey Sí, güey Es que no nos ve, güey ¡Uy! Le pegué un balazo, güey Pero nomás le quité Sí, 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 sí Yo ando lejos, sí, yo ando lejos Ahí están, para dándose un tiro, güey Como 20 vatos, güey Sí, son dos teams, ¿no? Sí, güey, son dos Son dos teams Sí, agarrar armas bien, güey Para... ¿De la montañita, güey? Sí, de la montañita, güey Sí, concreto Ponganse atentos a la montaña, güey ¿Lo ves, pal? ¿Lo ha vuelto o qué? Sí, vamos por acá atrás, güey Vamos por acá atrás, güey Ahí está, ahí está, ahí está, el bato, güey Aquí viene, aquí viene Dale, dale, dale Cúbreme, cúbreme, güey Dale, falta una No sé cuántos se dan, güey Se fue para la izquierda, güey Se fue para la izquierda, güey Está el puerco, güey Me lo quebré wey, como que me cubran wey Que no me llegue a ese otro tipo Aquí, 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 se revivió uno atrás Si wey No tengo placas ya Si wey, me está quebrando bien más eso Eh, traigo uno aquí, traigo uno aquí Eh, traigo uno aquí Eh, viene por mí, viene por mí No, estoy muerto, estoy muerto Ah, wey, aquí hay uno Ah, gasto maldito wey Ah, ya me vieron wey ¿Cómo que me cubras mi jack sale? Que me van a poder empujar por aquí wey Y ahí está ahí wey, está dentro de la Carcelita esa wey Le di, le di, le di Aguanta, viene otro, viene otro, viene otro Ah, wey, ya la bailé wey Ya me van a pushar wey, estoy muerto Ah, wey, GG wey Buena, wey, buena, buena ¿Cómo ve, Luciana? ¿Se ve chido o no? El arbolito Lo dejo de adorno, chicos O lo quito, ¿cómo ve, Luciana? ¿Tú qué opinas? A ver Buena, buena, perros Oye, como que esos vatos ya traían armas, ¿no? Si wey Si wey Si wey O nos manqueamos bien gachos, ¿no? Puede ser wey Una de, una de dos No, no, pero sería buen Deja que este y luego eran como que Tipos diferentes Si wey Tomas los vatos, güey Es el mi holandés Que dejas de disparar Oh, buena, güey Buena, güey, buena, buena Buena, güey, buena A ver, ¿cómo ve? Si por el logra, güey Está, 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 quebrado, quebrado Nos puse bien tarde, Luciana, de hecho El arbolito da Pero se ve chido, ¿no? Banda así como un adorno de... De fondo ¿Caiste por el loadout o qué, güey? No, no, no No, no, no No, nos va... Bueno ¿Qué? Vamos a caerle, güey Si, hijo, ya soy famoso yo, güey Vente, vente, vente Si vas a caer, cae mi, güey Ya ya cae, ah, agarra otro lado algo increíble Es que no estoy contigo Esta la llamo La ratiña Órale porco Sabes cual traía La mata puercos Si Luciana lo voy a dejar todo el año El arbolito de navidad Ya bien pasado de modo Chalo mi paya Vámosla Cúbrete Es que no tengo arma de lejos Me voy por la derecha Me voy por la derecha Me voy por otro lado Son los del carro Vamos que se fueron en el carro No te trucha No voy a estar venadeando De hecho nos quieren venadear Ya se bajaron Están por ahí por la derecha A la vez Se están cayendo Son tres Son tres No wey Es que pedo Buena wey Bien jugado Increíble Vamos a aventarnos la vuelta Para irme al Cosmobile GG banda Que pro No es que Me llegaron como entre tres Increíble Bueno te ahorras el volver A armar No es que El warzone Me agarran de De una montaña Y ya estoy muerto chicos Literal Vamos a jugar la última chicos Y este Nos vamos a ir a jugar este La El Cosmobile ¿Vale? ¿Vale chiquillos? Les parece bien Les parece bien Correcto Déjenme ver Cuanta carga tiene mi cámara Mi phone chicos Ah Se aguanta Yo digo que se aguanta Hablaba de arbolito De que ya no voy a tener Que volverlo A desarmar Lo andaba Siento como perro chicos Así El Michi Pechocho El Michi El Michi banda Está Está afuera Porque Ya ven como es Ya pierde El respeto chicos Hacia mi Y Me va a tumbar el monitor Chiquillos Saludos El holandés Que onda mi José Que onda papi Bienvenido Bienvenido al stream Padrino A ver si nos ganamos Esta última Pa La tenemos que ganar Padrino Así que Échale ganas A ver si nos ganamos Esta última Vamos a darle chicos Ahorita nos vamos a ir A Vicio Code Chicos Code Memes A aventarnos Partidas De Code Mobile Vale Mínimo Otra hora Y media Más o menos Para que Para que se vayan Para allá Vale Chiquillos El lolo Haciendo de perro Hullando Y justo Alguien Entraba Al stream Van a decir Que estoy loco ¿Verdad chicos? ¿Qué pensarían Ustedes Si apenas se van Metiendo en un stream Y el vato Le está haciendo Como perro Chicos ¿Qué pensarían? ¿Qué pensarían? O sea Yo me meto En un stream Y el vato Le hace como perro Pues yo digo Ala Inmediatamente Me voy chicos Nah No se crean Bromi Bromi Nah No se crean Chicos Le seguiría El juego Y le hiciera Como perro Yo también En su momento Menos esquizofrénico No se escucha el juego No, no Luciana Yo quité el sonido Gracias, gracias Ya déjenlo activo ¿Qué onda mi Charlie? ¿Qué onda mi Charlie? ¿Qué onda mi Charlie? ¿Anda agresivo o qué, güey? El Charlie, güey? ¿Qué onda? Oye, Lolo Mande, güey Mande, güey Mande, mande Te quería preguntar ¿En Twitch Si puedes decir Malas palabras O tampoco? En Twitch En Twitch Sí, güey Es más probable Que las puedas decir, güey Sin que te baneen Ahí, güey O sea, puedes decir Muchas cosas, güey En Facebook No, güey De hecho Yo sé Dejen Muteo al Charlie, güey Dejen muteo al Charlie, güey No le digan Pero lo muteo No voy a ser grosero Y me banean Sí, güey Pero en el Twitch Este, es mejor, güey En ese tema, güey En las palabras Que puedas poner música, güey Toda esa vaina Pero yo sigo amando Facebook, chicos I love you, Facebook 100% Facebook Arre, vamos a darle Vamos a darle, vamos a darle, loco ¡Hala, hala! Es que tengo un holandés volador Muerto, el primero Oye, Charlie No, no, no No te ven de tumbar, eh Si no, está descalificado del club El club de cuero, güey Ah, güey Me dieron entre a dos, güey De atrás y de adelante, güey Ah, no, man No, no, no No, no, no No, no No mames A los tres, güey Ahí está, ahí está No, Luciana No, no era mi compa Era un random De la partida La mía Eh, pero Pero como malo Si me estoy dando un tiro con tres vatos Tumbo a uno Y me llega uno por la espalda Dios, es lo que me da Me enoja No me puedo pegar un tiro con unas cuadras, chicos Porque me llega un vato por atrás, güey Ya no me pasa eso, chicos Ya mejor me voy de Cosmo Bail, porro De puro coraje Ay, ay, ay Sale, mi holandés La pelea comienza Letrate el tiro, güey Buena, güey, buena, güey Tengo que ganar Este vato se cree bien bravo, güey, que me cae gordo, güey No, me va a matar el puerco No, se sentía bravo Se sentía bravo, güey, increíble ¿Dónde? 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 No le caíste a la loadout, güey No, es que hace tres vatos ¡Ah, no inventé! ¡No inventé! ¡No, güey! ¡No, que te odio! ¡Te odio! ¿Holandés, cómo es posible que no me guste, güey? ¿Cómo es posible, güey? ¡No! 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 ¡No mames! ¿Eso qué, güey? ¡Con el objetivo! ¡Wey! ¡Le saqué al otro, güey! ¡No mames! ¡Oh mames! ¡Eso no valió, güey! ¡De chicle, güey! ¡A la bestia, güey! ¡Pinche raza, güey! ¡No puedo ni caer, güey! ¡Mira! ¡A la, no! ¡Es que me, güey! ¡A la, a la! ¡Ojo! ¡Chicos! ¡Me desestaron el Warzone! ¡Por eso es la razón que ya no juego Warzone, chicos! ¡O sea, literalmente! ¡Acababa de caer! ¡Y el vato ya me estaba apuntando a la pura cabeza, güey! ¡No, no! ¡Increíble, güey! ¡Increíble ese pedo, banda! ¡No, la neta! ¡La neta, Luciano! ¡O sea! ¡Yo digo! ¡Carnal! ¡Déjame caer, güey! ¡Que sea! ¡Déjame respirar! ¡La tierra mojada o algo! ¡O sea! ¡Déjame tirar un balazo! ¡O sea, para estrenar mi arma! ¡No sé! ¡Qué sé yo! ¡No, chicos! ¡Nos desinstalaron el Warzone! ¡Lo bueno que ahorita ya nos vamos a ir a COD Mobile, chicos! ¡Ya no le quiero sufrir! ¡Sí! 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 ¡Soy de dos! ¡Ojo, ojo! ¡Dos mil seis! ¡Sí! ¡Yo soy del año dos mil! ¡Dos mil ocho, chicos! ¡Nací en el dos mil ocho! ¡O sea, que tengo doce! ¡Diez! ¡Tengo catorce! ¡Sí! ¡No, Luciana! ¡Ni siquiera me dejó agarrar el arma! ¡Nada! ¡O sea, literalmente! ¡Órale, mi perro! ¡Pa' su casa! ¡Pa' su casa! ¿Qué, no me creen que es el del dos mil ocho? ¿No me creen? ¿No me creen o qué? ¿Le gerré hasta con los cálculos o qué? No, 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 en serio, se los digo en verdad que tengo... ¡Hala, hala! ¡Se trabó, se trabó! Tengo... Tengo catorce, chicos. Sí, en cada pata. ¿Qué pedo con esta lobby, güey? Toda trabada, güey. Increíble, la lobby, güey. Toda trabada, increíble, increíble. 100 de pink. Lolo, nunca mientas mejor. No te sale, dice... Como que algo no cuadra, dice... Heidi. Nah, chicos, no me creen. A ver, ¿por qué no me creerían, chicos? A ver. Imagínense que no les haya dicho nunca mi edad. ¿Por qué no me creerían que tengo catorce? Amazing, eh, amazing. Como que algo no cuadra, ¿no? Es solo, solo sunburns. Muéstrame tu identificación. No, 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 no. No lo tengo a la mano, chicos. Pero, no, no, no. Tengo que admitirlo que tengo 18. Tengo 18, chicos. ¿Muestra documento, ojo, ojo? Me van a secuestrar, chicos, eh. El Marcos va a ver mi dirección y va a decir... Ay, padrino, secuestrado. Te creo que tengas 20, dice... No, ojalá, ojalá tuviera 18, chicos. Ojalá tuviera 18 y 20, la verdad. Quisiera tener esa edad de nuevo. Para estar más joven, más saludable. ¿Dónde, dónde? Estoraz, vamos a estoraz, güey. Vamos, estoraz. Vamos, estoraz. ¡Ojo! ¿Me van a raptar, Sofi, para vender mis órganos? Increíble. No, no, ya sabía sus malas intenciones, eh. Ya me las olía. Todos juntos, güey. A ver, jueguen, Luciana, jueguen. Aquí, 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 ahí mero, güey. No se separen, güey, no se separen. Ahí cayó raza, güey, de qué lado. Déjenmelo, quebro ese vato. Me quebró un puerco, güey, me quebró un puerco. No tengo nada, puerco. Véngase, por acá, güey. Por aquí, por ahí, por ahí. Por ahí, mi puerco. Es que no tengo nada, güey. Ah, ok, ok. No te apures, no te apures. Sí, güey, tumbaron a otro, güey. Otro morro, güey. Por aquí están, por aquí están, güey. Sí, tenemos un bato atrás, güey. Aquí están atrás, güey. Aquí están atrás, güey. Aquí están, güey. Aquí están, güey. Atrás, güey. Me creen una snakkear, güey. Esa de su pinche madre. Ah, chinga tu madre, güey. Sí, sí, sí. Por aquí, a mí, dale. Remate, se va todo. Tu novio está acá, güey. Tu novio está acá. Está como por aquí, eh. Cuidado. Puedo, pongo el trucho, pongo el trucho. Puedo estar escondido por donde. Aquí está, güey. En el globo, en el globo, güey. ¿Dónde va, hijo? ¿Dónde va, hijo de su? Sí, me franquearon de atrás, güey. Aguanta, aguanta. No, güey. Son varios, son varios, son varios. ¿Cómo me franqueó, güey? No, güey. Me llegaron otros dos, güey. Mejor creamos un loli, dice. Yo le calculo 26, 27. 27. Tan viejo me veo, tan viejo me veo, en serio. No, sí. De 26, 27, no. Casi tirando a los 30, chicos. Si es porque no me corta el pelo. Por eso me veo más viejo, ¿no? O porque no duermo casi. Si ganas esta pelea, volverás al combate. Pero si pierdes, estarás fuera. Dale, güey. Demuestra que aún puedes luchar. Chicos casos, güey. Ojo, mi compa, el changoleón, güey. No. ¿Cómo me voy a matar, güey? ¿Qué tipo puede pagar facilidad? Güey. Entonces, 24, 25. ¡24! ¡Ah! ¿A poco se ve, Marcos? ¿Tú crees, apá? Sí se ve joven, pero tengo duda. Es que no duermo casi, chicos. Pues me voy a ver medio viejo también. ¿Qué? ¿29? No, no, no. No, no, no. No, no, 29, no. A ver, chicos. Échale, échale. Atínenle. Entre más viejo, más sabroso, dice el Marcos. Ay, padrino. Me interesa, me interesa. Ah, bestia. Un balaseado. Ya confiesa. Ok, chicos. Vamos a confesarlo. Somos del año... 2000. Somos del año 2000, chicos. O sea, tenemos 22, 22 añitos, chicos. 22, 22. De hecho, en abril, cumplo los 23, el 18 de abril. Para que tengan mi regalo listo, vale, chicos. Si no, no va a haber pastel. Sí, 22, 22. Échale mi pie. Yo me siento que tenías 31. Es que les digo que no estoy tan viejo. O sea... Yo por eso les preguntaba que si me veía tan viejo. O sea, increíble. Quedaste clown, Sophie. No, no, chicos. No, la verdad. Ya me siento viejo y no quiero llegar a viejo. No, en serio. 22, 22. Se los prometo. Soy más grande que tú, dice. ¿Cuántos años tienen ustedes? A ver. ¿Cuántos tienes, Heidi? Ala. Entonces todavía soy un chavalón. A la... A la tiendita en corto. A ver, a ver. Díganme, ¿cuántos tienen, chicos? 23, Heidi. Ah, por un añito. Chicos. El 18 de abril es mi cumpleaños este año. Quiero mi regalo, chiquillos. Ahí te voy, mi parcero. Mira, güey. Oh, increíble, güey. ¿Cuántos son, güey? ¿Cuántos son? No sé, güey. Ok, ok, ok. No quiero, loco. Me volteé. Tengo una full escuadra, güey, aquí, güey. Me viene ese pinche gas, güey. Nada, güey. Nos vemos, mi Jackson. Mañana le damos, papi. No, no, después, güey. Cuídate, mi pai. Yo cumplo el 24 el 10 de marzo. ¿Toya abuela dice? Alala. 16 el Marcos, increíble. 16 tiene Sofi también. Igual que el Marcos, ¿o qué? Están, están chabalones, están chabalones, ¿eh? Disfruten, chicos, disfruten. Cada, cada día, cada año, chicos, que, que vivan. Disfruten cada día como si fuera el último, chiquitos. En verdad se los digo. Si un día están enojados, si un día están bien enojados y dicen, este día estoy bien enojado y así. La neta, o sea, ese coraje, guárdenselo y disfruten el momento, ¿me entienden? Porque hay días que ya no se repiten y, en verdad, yo sé que a veces nos ponemos reflexivos, pero, pero son cosas que, pues, a uno le pasan, pues, y, pues, a ustedes, como los quiero mucho, pues, los aconsejo de buena manera, pues. Yo estudio y trabajo, ojo, ojo. Chicos, ¿qué dicen? ¿Nos vamos a jugar Code Mobile o qué? Otra, una horita y media más, a Bisho Code y a Code Memes. Para esperarlos ahí, ¿qué dicen? ¿Le damos o qué? Exactamente, Luciano, también, también tienes mucha razón en eso. Bueno, tomen decisiones con la cabeza fría, en cualquier aspecto, la verdad, porque les voy a decir algo, cada decisión que tomen les va a afectar o beneficiar en su futuro. Piensen muy bien lo que vayan a hacer, este, les digo, en cualquier aspecto. O sea, porque les puede afectar en un futuro bueno o malo y, este, y, este, pues, no, o sea, está, está complicado. Va a miedo a dar, ¿qué va a dar miedo a dar cómo andas, papi? No, Sophie, ni yo, ni yo, pero, pues, a lo mejor algún día, eh, ya habrá algo más. Es que para todo hay tiempo, chicos, para todo hay tiempo, o sea, por eso les digo que tomen bien sus decisiones y todo, todo con tiempo y con una cierta planeación, o sea, hay cosas que no se pueden planear, pero traten siempre, chicos, de llevar como una planeación, o sea, les digo, no todo se puede planear, chicos, pero tengan objetivos, tengan propósitos de vida, o sea, para que también le tomen sentido, pues, a cumplir sus metas y toda la vaina, chicos. Te reto un pdp, es más pdp, dicen. Oigan, chicos, se me está pasando lo del torneo, o sea, ya es martes y no he hecho la imagen para el torneo, chicos. Y por suerte tengo a mis papás, aún me ayudan y solo debo dedicar a estudiar. O sea, exactamente, Luciana, la verdad, este, serles, pues, meramente agradecida, principalmente, pues, porque son tus papás y todo lo que te apoyan. Siempre valoren, chicos, todo lo que sus papás los apoyan, chicos, valoren todo, chicos, hasta que les, porque les regalen unos calcetines, valórenlo. O sea, todo, chicos, valórenlo, valórenlo. En verdad se los digo que... Yo también, a mí me apoyó mi familia, chicos, a estudiar, a muchas cosas, o sea, y la verdad estoy muy agradecido, o sea, con todo eso y, pues, la verdad, le ando echando ganas, chicos, para todo eso que hicieron por mí, devolvérselos, ¿me entienden? Pues, ¿qué cosa se compra con eso, chicos, con el dinero? Sinceramente, o sea, por ejemplo, yo tengo un sueño que, por ejemplo, es sacar de trabajar a mi papá, a mi mamá, y, pues, que puedan disfrutar, pues, su vida. Y es algo, pues, que quiero devolverles como agradecimiento, que ellos no me piden, pero que uno con amor, pues, lo hace, pues. Exactamente, mi Marcos, así debe de ser, güey, o sea, siempre con alguien que valga la pena, güey. Es muy reflexivos. Yo quiero, yo solo quiero vivir sola en otro país y trabajar en lo que quiero. Sí, también es válido, Sophie, la verdad, o sea, si te gusta la soledad, o como me dices tú, empezar sola, este, es válido también, te digo, es válido, o sea, no necesariamente necesitas estar con una pareja para, para hacer tus planes, tu vida, o sea, les digo, todo llega a su tiempo y, y en tiempo y forma, chicos. No tomen decisiones apresuradas porque se pueden arrepentir en algún momento, pues. Hay que platicar unos diez minutitos, o sea, de aquí a la media, chicos, y ahorita prendemos directo de Cod Mobile, ¿vale? Para seguir con la pachanga. Lo malo que no encuentro una pareja estable, padrino. Ah, Marcos, es que te digo, güey, ahorita, para encontrar una persona, güey, que realmente valga la pena, güey. Que realmente valga la pena, es tan difícil, güey. O sea, así como está el mundo, está difícil, o sea, hablando de hombre o mujer, o sea, de las dos partes. Es complicado, pero no imposible. O sea, todavía hay gente, personas buenas, o sea, chicas buenas, hombres buenos, de corazón, o sea, si me entienden, en ese sentido, pues. Yo soy muy partidaria de que ellos no cuidaron de niños, y en algún momento será al revés, nos toca cuidar de ellos. Sí, Luciana, es lo que te digo. Algún día nos toca devolver todo ese amor, y yo, la verdad, tengo la planificación de que sea antes de que sean viejitos, ¿me entienden?, para que puedan disfrutar, o sea, de que a lo mejor unas vacaciones o así. Por ejemplo, mis papás, chicos, tienen 44, 45 años, y yo espero que antes de los 50, chicos, yo pueda darles todo lo que ellos se merecen, pues. Una casa, chicos, una casa, pues bien, ¿me entienden?, o sea, una casa con todos sus servicios, un carrito que tengan donde moverse, dinero para que salgan a viajar, a disfrutar. Pues que no trabajen, chicos, también, o sea, sacarlos de trabajo. Es difícil, Marcos, o sea, literalmente es muy difícil, pa. La verdad, güey. Ahora sí que no hay un lugar específico, pero, pero, pues, te digo, no, nunca se rindan, güey, a encontrar su punto ideal de todo, güey. O sea, un punto ideal de que digan, aquí me siento contento de, o sea, les hablo en general, pues. No se buscan, se encuentran, no busquen personas, exactamente, exactamente, o sea, solitas las cosas van llegando, chicos, o sea, solitas, solitas. Porque si lo buscas, normalmente no lo encuentras. O sea, exactamente. Viniendo de gente con más experiencia, lo creo, dice. Exacto. Así, 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 así debe ser, la verdad, o sea. Les digo, cada, cada pasito que lleven en su vida, chicos, llévenlo con mucha tranquilidad, piénsenlo bien, planifiquen, y todo. Las cosas se dan muy espontáneamente con la persona correcta, exacto, exacto. Busquen Argentina, Guatemala, Bolivia, Brasil, Perú, etc., nada. A lo mejor en México, mi Marcos. En los Estados Unidos, pa, en Rusia. Tantos países, pa, que hay, eh. Tantas mujeres, padrino. Que algún día te tiene que tocar una buena, pa. Aunque busques hasta debajo de las piedras, en donde sea, güey. Pero algún día, pa, la vas a encontrar. Solo es cuestión de mantener la calma. Sí, o sea, sí creo a eso, Marcos, sí creo, güey. Exactamente, güey. Como dice Luciana, tal vez la tengas enfrente y no la ves. Puede ser también, puede ser también. Tía Paola. La tía Paola, chicos. Tía Paola. Déjenme ver que el Hot Mobile no me pida ninguna actualización para que ahorita que iniciemos a jugar, no nos dé ningún, ningún problemita. Nada, nada, todo parece bien. I like it, me gusta, me gusta. Y les digo, chicos, siempre, siempre, luchen por sus sueños, chicos. En verdad se los digo, yo, yo estoy luchando por el mío y, este, todos los días y, la verdad, me siento muy feliz de tomar esta decisión. Y, y me siento, pero, feliz, feliz, o sea, chicos, feliz del proceso, de, de las cosas malas que me hayan pasado, chicos, de las cosas buenas, o sea. Me siento, me siento contento en el proceso, pues. Algún día la vas a encontrar, Marcos, o sea, tal vez no ahorita, güey, tal vez no ahorita, o sea, pueden pasar años, güey. Y tal vez la encuentres, güey, pero algún día puedes encontrármela, güey, o sea, algún día, güey, algún día. No tengas la, 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 ten la esperanza, güey. O sea, ahí tú sigues siendo una persona, una persona buena, güey, este, en todos los aspectos. Y créeme que, que algún día, güey, la vida, te digo, en general te va a devolver algo, güey. Y no porque lo hagas, porque te lo devuelva. O sea, uno lo hace sin afán de, de nada a cambio, pero pues, al final de cuentas, la vida te trae cosas lindas cuando eres lindo, güey. Y te digo, eso es hablando de, de todo en general, ¿me entiendes? Mi mamá dice, la vida es linda y jodida, exacto. La vida no es perfecta, chicos, siempre va a haber caídas y tropiezos, pero... La verdad, este... Es, 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 es así, o sea, es así. Y no me apego con la verdad, solo, solo hago amistades. Sí, Sofía, es que ahorita hasta para, para que alguien consideres así, 100% un amigo, o sea, hay que ver muy bien, chicos. O sea, no, para considerar, considerar a alguien tu amigo. La neta que es complicado también, o sea, les digo que todo es complicado, la neta. Y hay veces que, que, que vamos a fallar en, en muchas cosas y, y hay que saber levantarnos. Lo más importante es saber levantarnos, chicos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi Marcos? La vida es como una moneda, chicos, así como esta. Un día la avientas, pum, te cambia la suerte en todos los aspectos. Y tu vida va mejor. De ir una racha de, de una vida mala, llega un momento en el que te cambia. Y eso, este, pues se sabe, pues. Cierto, chicos, me pica, me pica la axila. No, lo hacemos tiempo aquí. Vámonos a jugar, Hotzito. Vamos a jugar, Hotzito, chicos. Los espero allá, ¿vale? Ya, ya es la media, ya es la media y los espero allá, chiquillos, ¿vale? Vamos a jugar una horita y media más, yo creo. Vamos allá, chiquitos. Los espero allá, los espero allá, padrinos, ¿vale? En Vicio, Code, Code, Memes, ¿vale? Donde quieran pasarse. Ahí voy a estar. Solo que me hace falta mi otra herramienta de trabajo. Aquí está, chicos. Dejen ir por ahí. Me faltaba el móvil. Le pico una costilla. No, la verdad me pica la axila, chicos. ¿Para qué les he hecho mentiras? Es normal, pues, es normal. Luego me vuelo la mano. Nada, así que... Sí me dan ganas, ¿eh? Pero no, no lo voy a hacer. Déjenme ver que todo... Que todo fluya bien. Este, padrinos, ¿ok? Los veo en las páginas, ¿vale? Vamos a jugar un cochito de... Un ratillo, un ratillo. Ahí los espero, ¿va? Sí, no, Sophie, ¿para qué les he hecho mentiras? O sea, de todos modos se dan cuenta. O sea, si se dieron cuenta que no me pude subir una escalera. ¿Ustedes creen que no se van a dar cuenta que no me rasqué la costilla? Que me rasqué la... O sea, que les voy a decir, ah, me rasqué la costilla. No, van a decir, nada, te rascaste el sobaco. O sea, por eso mejor les digo la verdad. Yo a veces pienso que no se dan cuenta de cosas, pero sí se dan cuenta. Entonces, les digo, prefiero serles sinceros de una vez. Y, o sea, chicos, estamos en directo. O sea, yo puedo a lo mejor un día rascarme la nariz y, ah, y pues ni modo. Son cosas que pasan, pues, en directo, chicos. Bueno, Sophie, Marcos, Luciana, nos vemos ahorita en el cochito, ¿vale? Obvio, si solo te estamos viendo lo que haces. No, ya sé, por eso me cuido de no hacer, o sea, no sé, por ejemplo, rascarme la nariz o no sé, o sea, algo así, ¿me entiendes? Y, o sea, cuido eso porque la verdad, pues, es que uno normalmente, pues, se rasca, a lo mejor la nariz o se rasca la panza, no sé, no sé. Yo, chicos, les digo, como estamos en directo, yo sé que me están viendo y cualquier cosita que haya me lo van a notar, obviamente. Entonces, trato de controlarme, o sea, y les digo, o sea, mejor ser sinceros, chicos. Ser sinceros mejor. No uso Instagram, mi Marcos, no uso Instagram, güey. No, nunca lo he usado, la verdad. Solo Facebook. Hermosos, nos veo en las páginas. Ahorita los veo, ¿vale? Los veo, chiquitos. Vamos a jugar un ratito con Mobile, echando, echando este, un rato de cotorreo, banda. Ya nos pusimos reflexivos, platicamos, charlamos como buenos amigos que somos. Y ahorita nos vemos, va. Y Facebook tan malo que es, ya sé, Sophie. Hermosos, nos vemos, los espero ahí. Inicio directo ahorita en un minuto, ¿vale? Así que, no se me vayan a, no se me vayan a dormir, chicos. Bueno, ya, ahí se, nos vemos. No se tarden. Ahí los espero, chicos. En cuanto empiece la transmisión, ahí los, ahí los espero, ¿ah? Nada de que, ya, ya me fui a dormir. Nah, no se crean, ¿eh? Se tienen que ir a dormir. No, los veo, chicos. Chau, chau, chau. Ya chicos ya ya ¡Ya Paola!